El que sale el robo, no va al ver que hay que estar dispuestos a atacar a Poles El camino es duro y largo, a hacer correr, derramando al enemigo junto a vencer Perseguir bellos años, conquistar el futuro, coinar, vivir, gritar, jamás bajar los brazos de amigas Represión y atractivo, siempre roparán, no bajar a la guarda, dará que agotar Dignidades por dientes, puros por derrubar, exigamos lo imposible, no gui buscar Perseguir bellos años, conquistar el futuro, coinar, vivir, gritar, jamás bajar los brazos de amigas ¡Gracias! 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 Caracas, digan lo que digan y no pesas cambiar, antisocial, perseguido y condeado, por políticos controlados, esta es tu vida, antisocial, antisocial, por la prensa crucificado, por bastardos desprezado, esta es tu vida, antisocial. Has echado como un animal, con el rumbo con quemedrar, sentindo as caricias dama policial, presentados en razón, son precisas comprensión, y era lo que existen con tu corazón. Caracas, digan lo que digan y no pesas cambiar, antisocial, perseguido y condeado, por políticos controlados, esta es tu vida, antisocial, antisocial. Por la prensa crucificado, por bastardos desprezado, esta es tu vida, antisocial. Caracas, digan lo que digan y no pesas cambiar, antisocial, 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 Esa es tu vida antisocial Antisocial Por la prensa y justificado Por bastardos Es pesado Esa es tu vida antisocial Todos los días Pienso que no te la debes Estoy metido Nunca a espigar De poder salir No punto Que no quiero De un lugar Prostito Vuelve y llora Contas de ilusión No, no, no es para ver No, no, no es para ver Esta sociedad No es para ver Podés Mender Esto Aquí Entonces No veo Tu control O peor Esta sociedad No es para ver O peor Esta sociedad Está en el lugar Es la de novenuara Y no es para ver No, no es para ver No, no es para ver Una prisión Pez a medida Para te controlar ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Estoy aquí en la noche! ¡Sobre un control! ¡Ope, llor! ¡Esta sociedad es lo que para mí! ¡Ope, llor! ¡Esta sociedad es lo que para mí! ¡Esta sociedad es lo que para mí! ¡Ope, llor! ¡Esta sociedad es lo que para mí! ¡Sobre un control! ¡Ope, llor! ¡Esta sociedad es lo que para mí! Por si no lo sabes, soy un tipo duro y estoy canso Como arame de espiño, emesho, napa He podido atinar a un puro de un piollo a 200 metros Así que vais a ver a otro con tu cara lincona antes de quicharte ¡Caslo, salto de tragar! De tres fotos en ganas Por defensa de cegas ¡Ya tocás, todo lo pensó, ganar! ¡Galad, ganar, ganar! ¡No puedo, no puedo mai! ¡No puedo, no puedo mai! Ya no puedo aturar, ya no quiero tolerar, ya no puedo aturar, no puedo medir Ya no quiero solución, quiero a vos la destrucción Ya no damos adicción, fija de que vos pensó matar, 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 matar No puedo, no puedo más, no puedo, no puedo más Ya no puedo aturar, ya no quiero tolerar, ya no puedo aturar No puedo más No puedo más No puedo, no puedo más No puedo, no puedo más Ya no puedo aturar, ya no quiero tolerar, ya no puedo aturar, no puedo más 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 Tengo cuidado cuando a simple opinión No puedo más 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 Sin tanto te vais Hoy Marberia no te equivocas jamás ¡Baicho control! ¡Baicho control! ¡Baicho control! ¡Baicho control! ¡BaiGIACHO control! ¡Baicho control! No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Producto manipulado Otro escravo do mercado Producto manipulado 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 Producto apologipo Podcast unit ¡Perdón! ¡Todo la clase! ¡Farta de mentiras que abicazan contra explotados! ¡Vamos a vergonza, monos orgullos, feitos, olvidos, fecha la excepción! ¡Ponte un dedo a niña por darlo preciso a su significación! ¡Pollo por un yo, este poder, pero caberá perdón! ¡Perdón! 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 Gracias por ver el video.